Después de que arreglamos todo el cuarto de Doña Leona y pues ustedes observaron en los videos anteriores de que logramos limpiar aunque sea un poco pero ya de último ella empezó a poner otra vez cosas en su cama y yo le dije a ella de que no hiciera eso porque iban a volver a juntarse más animales entonces ella se dio cuenta que me molesté un poquito por el hecho de que ella andaba de reclamar sus cosas y también por el motivo de que ella estaba volviendo a colocar todas las cosas en su cama entonces dejamos de ir cuatro días ahí con ella para que ella se diera cuenta de que en realidad nosotros llegamos para apoyarla y no para estar fastidiándola como ella dice o estar llevándonos sus cosas hola buenos días buenos días calor verdad pero aquí con ella está bien fresco está platicando está ocupada vamos a dar tiempo permiso y ahora me dice doña sigue peleando conmigo no no yo no yo estoy enojada con usted con usted de martes y miércoles y jueves usted no viene si yo ya me voy a morir de hambre no hay quien me da ni conmigo pero ya lo vio porque se pone usted caprichosa conmigo no hay no hay nada no hay nada usted pelea mucho espero gente no hay nada ya esperé otro señor pasó aquí por la playa yo regreso hasta de una hora esperé esperé no hay nada ya lo ve que yo no vengo por gusto hablé con la vecina me dijo no tengas pena ella va a venir a las 10 de la mañana pasó las 10 usted no está aquí ahorita me trompecé allá llamé me resbalé allá ay dios mío ahorita me duele el pie vamos a ir a moler su maíz no ahorita ya no ya tiene usted molida ya ya regresé ay por gusto traje el carro entonces ya regresé ya no porque yo le dije aña sandra que me le avisara que tuve un atraso y que iba a venir un poquito tarde a mí me necesita el día que era yo no hay nadie yo llamo a otro yo llamo a otro no viene yo llamo a otro casi uno se presentó por aquí es se quedó bendecido en mi mano lo importante es de que la es que yo me urca la palabra no hay quien me respalda lo hablé a él me hace respaldar rápido pero espalda lo que pasa es de que doña de una muy puntual presentar aquí una personal que no hay nadie bien entonces yo me da vuelta mi cabeza me llora mi corazón porque yo estoy mal del ojo yo no puedo salir al camino pero usted no voy para allá no puede salir voy para allá muy desesperante porque hoy le dice que va a venir y estoy triste y llora mi alma y llora mi corazón mucha gente muchos hombres señor me vinieron a ver ay león ahí estás o no estás ay qué te pasó ya ya está bueno es no porque estás por ahí estoy parado con un palito y yo soy que venga a ver si ya me voy a ir tengo que ir a comer estoy sin comer estoy sin comer yo le dije ponos para allá a acompañarme me vas a dejar allá tan siquiera ya con la abren la señora abren ah no me van a regañar mejor voy a mandar no sé me voy a vender todo ser señor qué papay está bien el moreno está sentada en el cielo me está dando una mano encima de mí que yo no sé cuando yo miren ya están por aquí entonces yo me quedé en paz no hable con doña sandra asusperada llora mi alma porque no tengo que voy a comer si puede salir en la calle y abre con doña sandra que le iba a traer comida y me van a venir aquí no bien otro otro no no hay nada no bien soy yo me llore yo llora mi alma y yo a pura lucha hago para coser un poco más yo no puedo cocinar puede hacer nada ni puedo lavar porque yo no mire yo hago lavar pero ahora la mano al señor que está en el cielo pongo ahí a mi mano amigo tengo que hacer como puedo y hacer trabajo si yo voy a agarrar mi vaca lo tira al suelo agarra el maíz tira y esto me voy a perder la vida no puedo hacer trabajo yo tengo que hacer la pura mirada hay que mirar como para a modificar la vida pero le vamos a seguir trayendo su comida para traerme su pichón cuatro días no veniste aquí porque estaba molesta que usted empezó a poner un montón de cosas en ese poncho en ese catre y usted estaba a regañar porque le limpiamos su casa medio se la limpiamos entonces me molesté bastante porque usted estaba de pelear porque se estaba limpiando su casa después de eso yo me enferme y ya no pude venir y hoy yo le dije a doña sandra doña sandra porque ella me preguntó si la lleva al molino le dije sí le dije voy a llevarla al molino pero sólo que me dé un poco de tiempo porque no 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 estoy bien todavía entonces me levanté me puse a hacerle su atol y me puse a hacerle su comida y no pude venir a las 10 pero yo le dije doña sandra dígale que me atrasé que en cualquier momento yo llegué y no está en su casa antes de ir antes de habla y habla y si él no está entonces está a las 7 salió a usted habla en su casa práctica y en tu tele si él no está ahí pero pero ya estoy acá cuando viene la hora ya entre la noche entre cuando yo le di me van tal para no ya no puede hoy son a las cinco y media ya no puede salir me dice que yo no puede hacer nada y no puede ser nada pero igual y nosotros y las personas que sacan saquen foto este el escrito que yo carga solo sacan foto no paga nada yo estoy mal no me vienen a visitar no me vienen a hacer que te necesita señora vieja señora león te necesite algo que es lo que te necesita aquí dígame yo lobo ser pero nada no me dice no hay nada levanta la mano encima de mí no hay nada y que es lo que necesita usted lo que yo miro aquí la única usted y él y otras personas y la y la sangre siempre viene aquí y más me presento más por cuando yo le diga hay hacer un favor es 10 vamos para allá a ya y ya estoy aquí ya estoy presente disco me estoy en favor esperando está bueno muy bien ya se sentó ahí es que yo no puedo trabajar como loca y se puede regar mis cosas así pues son mis ya está vamos pues menos junto a tu mano aquí va el pata aquí está el avión que yo la llevo al molino y la llevo a traer agua así pues bye solo ustedes de más gentes no hay nada no me respalda nada ay dios mío pero por eso cuando yo le diga que voy a venir no sea impaciente solo tenga tiempo yo le digo doña sandra que va a venir quizás no vengo en el horario que le que le digo porque me atraso pero si voy a venir mire hoy viene ahí traíamos el carro con el toni para llevarla al molino y para irla a traer agua por si necesitaba bien necesito un poco agua y entonces de la que pasa que yo no puede hacer nada para llenar la ciudad no lo puedo entonces ahí veníamos con él yo quiero yo te encargue un baño pues lo voy a poner como aquí ve ya se desocupó ya sólo un poquito y ya lo van a ocupar y ya va y para qué quieren poner un baño que no para dejar vaciar al lado adentro se quiere vaciar agua en el baño y el baño lo quiere dejar aquí en la mesa si fue para pero aquí todavía hay cemento hay pues ya mañana hay una y una bolsa y media y si puede ya ya sabía se va a salir ya sabía no ya va para abajo ya no va a estar aquí se la van a traerle se va a salir eso déjame su pichalpa le voy a echar un baño un baño un baño para tirar todo el la pinaja de agua y se quiere tapar con con una tabla porque no hay como para taparte sabes que vienen entro lo sacan al lado los ríos con las chingas ganas hacen ahí y la venía del lado como pues se quiere un baño y ponerle un nylon para taparlo no hay una tapadera de plástico hay que tapar pero esos baños grandes no traen tapadera de plástico si no no hay baño tal vez hay una cubeta no tengo una entonces que la cubeta si la cubeta si tiene su tapón si la cubeta si tiene su tapón tan siquiera un de se va a quedar aquí tapada y se queda amarrado aquí vea porque cuando se amanezca ya no está el cubetón híjole ahora las siete días allá allá está ahorita fui tocar verdad que ahí están las sillas fui encontrar ahí está tirada en la vacía ahí están dos sillas dos pues que una verde tiene dueño y un gris tiene dueño así que cada uno cada uno tiene dueño si yo le dije es así ya me dijeron a mí que regalamos me dicen a mí pero la señora que me dice a mí no sabe cómo estoy yo con las mujeres y la mujer que ha venido es así al gris es una profesora lo tiene pero me lo pasó a mí pero no es regalado ese es comprar todo me dice a mí regalamos me dice a mí como dice una palabra regalamos porque me dice a mí así esta palabra anda la señora atrás de mí cuando la sigue se viene anda la señora enseña a mí cuando ya ha venido a pie lo tengo que cargar aquí no y otra cargar aquí en mi cabeza me vino a pie y me dice a mí regalame dicen a mí como está la palabra regalando todo esto que no van a allá al pueblo de amasar a comprarse sí regalame ese regalame se van porque no dicen así al dueño no se los van a regalar la verdad sí porque se están vendiendo así instala sin la seña donde yo me entre